Con la leyenda Jalisco a sus hijos esclarecidos, la Rotonda de los Jalicienses Ilustres honra a los personajes más queridos por su aportación histórica y al desarrollo de la entidad desde diferentes trincheras. Este monumento, que data de 1952, fue diseñado por el arquitecto Vicente Mendiola para albergar los restos de los jalicienses más destacados en el arte, ciencia o labores a favor de la sociedad. La Rotonda cuenta con 98 nichos para albergar restos de los hombres y mujeres ilustres del Estado. Actualmente tiene las cenizas de 32 personajes y de ellos 28 se muestran también en estatuas talladas en bronce ubicadas alrededor de la Rotonda. Este conocido monumento, que se encuentra en las avenidas Fray Antonio Alcalde y Miguel Hidalgo, así como las calles Liceo e Independencia, en el Centro Histórico de Guadalajara, inicialmente tenía el nombre de Rotonda de los Hombres Ilustres. Sin embargo, una vez que fueron colocados los restos de Irene Robledo y Rita Pérez Jiménez, cambió a Rotonda de los jalicienses ilustres. Con información y a imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.